Cuando él me mira yo empiezo a dudar Me enamoré de su sonrisa y no sé si él ya lo sabe Es que no sé cómo decirle que me vas a alejarme Me enamoré de su sonrisa aunque su risa me mate Es que no sé cómo decirse luz y no se le va a ganar Él ya me tiene a mí en un jaque mate Si yo no me muevo puede que me delate Si yo empiezo la partida es una guerra perdida Yo me muero en combate Él ya me tiene a mí en un jaque mate Si yo no me muevo puede que me delate Si yo empiezo la partida es una guerra perdida Yo me muero en combate 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 Gracias.